Hola y bienvenidos fans del B-Games, soy Livieto, estamos aquí en Resident Evil 3 Remake, episodio 3, 2, 2, 2, 2, continuando donde lo dejamos, vamos a continuar haciendo las cosas, cosas, cosas que tocan, tocan, tocan En el anterior episodio pues empezamos esta aventura que como ya vemos está yendo absurdamente rápido, quizá demasiado rápido, yo la siento muy rápida, está siendo frenética pero acelerada Y bueno, hicimos toda esta parte, conseguimos todas las cosas, literalmente todos los objetos que había y nos valimos de toda nuestra capacidad para conseguirlo todo Y ahora volvemos a la estación y vamos a partir, que entiendo que llegará ahora a tocar a un boss o algo así Tenemos bastantes balas de escopeta, tenemos la pistola un poco mejorada, nos faltan algunas balas de pistola, normal Tenemos más 4 espacios de inventario que nos van a dar la vida Sobraos Pero tú eres tonto No le puedes coger y decir, hola soy de Stars, fuerzas super especiales Y tú eres un puto ex convicto No Que lo que Uy Vale, te cortó el texto Ups ¡Ajá! Puta que me parió Ojo Cuidado Ven, ven aquí Así me gusta No puedo pasar Espera, quiero esas balas Los necesito, si no me da algo Vale, ya está ¡Vámonos! ¡Vamos, Jill! Por favor Por favor Oh, Dios Vamos a ver Que regalito hay Oh Vale Ah, vale Carlos, me retires Carlos Eh, sí La verdad es que sí ¡Ole! Tío, un mapita Menos mal Primer mapa que vemos Ah, creo que voy a guardar 20 balas Porque no hacen falta tantas Y voy a coger esto Voy a guardar esto Voy a coger esto Lo voy a combinar con esto Y me voy a quedar así Tengo una Puta barbaridad De balas de escopeta Vas a usarla un poco De hecho No me jodas Una millonera La necesito Mi vida Por ese objeto ¿Qué ha sido eso? Ah No No quería hacer eso Oh, Dios Francamente Algún día jugar un RPG Donde la disentería Sea algo Real Va a haber hunters De las ranas Estos Efectivamente Oh, oh Son muchísimo más aterradores Estos Estos eran Bueno, antes esto Eran hunters Que eran como ranas Que salen Que salen mucho más tarde En el juego ¿Qué dices? ¡Qué regalito! Gracias por comprar Nada Hemos hecho ajustes especiales Este modelo Proporciona Y comprometer Una gran variedad De tipos de munición Para el dinero técnico Segurso una Función Adecuada Para cada situación Como discutimos A la hora de comprarlo Esto es un modelo modificado Así que la cámara Necesita ser cargada Manualmente Tras cada disparo Lleva algo de tiempo Pero ahí tiene un precio Más asequible T 뭐� que acordamos Escrito a mano en reverso Munición explosiva Explosivo A por 2 Incendiaria A más B Ácida B por 2 Minas No pueden creerse No se dan de mucha vida Sobre todo si queremos controlar a los gammas O sea, ya sabían que estas movidas Esto es un Hunter Gamma, ya sabían que estas movidas estaban por aquí 4 de marzo, temperatura de la agua Gamma sacada desde el tanque por primera vez Movimiento torpe y lento, potencial de combate bajo Experimentación de normas y drogas adicionales Subtos de ajustes y resultados positivos Aumentado en al medida su potencial de combate Especímenes capaces de poderse con rapidez y potarse una presa entera 30 de junio Umbrella ha creado manera oficial la investigación de los gammas Además conseguido colar a algunos especímenes de gran potencial desde el laboratorio Antes de los echaran El doctor Logan Cadiz está más que decidido, ha preferido a la línea Gamma Dos semanas desde el tratado de las cloacas Traslado el que a las cloacas El aumento de la temperatura ha provocado un descenso de la calidad del agua Los especímenes tienen buen aspecto a pesar de mis dudas Los gammas aprendieron el mapa en la cantidad de un tiempo récord Y en dos días estaba explorado toda la red de túneles de Raccoon City ¿En serio tenéis estas cosas sueltas por ahí? Todos los especímenes los conocen bien y parecen inofensivos Pero sin acaso tenemos que preparar una energía bastante potente En casos que se vuelvan incontrolables Tuve la suerte de acceder a este siglo Continuo crecimiento Unos trabajadores de la cantidad central en el laboratorio Los gammas eliminan rápidamente Esto pasa hoy día en combate Voy a contratar en la rama europea de hombre a la mañana Porque ahora vean la luz Increíble Los IBOB A ver, tenemos que decidir Sabiamente Ahora no vale irse con chiquitas Vamos a guardar el explosivo Y yo guardaría el lanzagranas y todo Fíjate O no, mira, me lo voy a quedar De momento A nivel Por si acaso Vale, pues ya conocemos a los gammas A ver, se puede subir por ahí Vamos a volver por ahí Vamos a volver por ahí Ven, tochos Pero tiene una boca gigantesca O sea que Subimos A ver Que sean unos wakanshanclas Me viene bien, la verdad Ah, va a estar cerrado La puerta no se abre Necesita corriente ¿Y esta tampoco? Cagendeo De vida aguantamos Pero No quiero ni pensar En los mordiscos De esas cosas ¿Tendrá algún ataque insta-kill? No sé Es que no me fío Seguro que va a aparecer uno Ahí está A ver la boca Mangurrian De un tiro Qué rico Qué rico Munición incendiaria Son súper débiles Riquísimo eso, eh Ven aquí ¿Hay otro? Bueno Muy bien Calladito Oh Batería Madre mía Una carta de amor Mis pequeños Ya han pasado tres meses Desde que escaparon De este lugar juntos No dejo de pensar Ese día En que todos Seguro que es el cascarón Vuestras pequeñas voces Me hicieron estremecer Como un solo padre Puede comprender Vuestros adorales Cuerpecillos Conteniendo tal poder Y por supuesto Hasta pedido voraz Insaciable Como nosotros Alcanzamos en la pojera De la serie Hunter Y aún así Van y me ordenan destruiros Aumentar la serie De vulnerabilidades Os impiden convertiros En armas biológicas Han cita la baja La resistencia del calor Y el hecho Que vuestras dedicadas Mandibulas Están expuestas Para inventaros Y lo llaman defectos Es que no han ido Los defectos de carácter Son esos mis defectos Que hacen amaros tanto Pero vamos a enseñar Seguimos trabajando juntos En vuestra evolución Les probamos a Umbrella Que vosotros mis queridos Hunter Gambas Son infinitamente superiores Bueno A ver Voy petao de cosas Debería dejar el Lanzagranadas Voy a volver A la oficina Dejar el lanzagranadas Porque es que no puedo Que no puedo llevar Nada, tío Entiendo que de vuelta No aparecerán más Oh, oh Me duele Pero creo que Es lo más sensato Pólvora de calidad Guardamos pólvora Yo debería Yo debería guardar Pólvora de calidad Para hacer balas de magnum Y sigo pensando Que debería llevar Dos curaciones Es que esto Me quita un huevo De espacio En fin O sea Creo que llevar Solo una curación Es un poco locura Pero va a ser Solo una Creo que es Más conveniente De todas formas Tenemos un montón De munición Podemos gastar Un montón De balas Si aparece algo Y los hunters Vale que Uy, hay balas ahí Hostia Dos granas Ines Pero va a ser un problema Llevarme esto Ahora, tío Te ríes Pero hay que hacer Después de esto Una pausa Para volver a ir A pillar las mierdas Pues que esto No me cabe ahora Y esto tampoco Porque no tengo La pólvora La he dejado Nada, nada Yo este juego Disfruto si lo pillo todo Si me dejo cosas Mal Así que vamos a dejar Mierdas Abre la boca Hunter Gamma Hunter Gamma Los alfa Eran peores Ahí se lo dice Daniel Si, si Los alfa Eran peores Los beta ¿Cuáles eran? Los alfa Eran los Los verdes Los reptiles Que son los mejores Los beta A ver Los beta Eran los monos Los beta Eran los simios Puede ser Bueno, me estoy colando Vamos a guardar esto Vamos a Coger un poquito De esto Vamos a guardar esto Vamos a guardar Mira, vamos a guardar esto Vamos a coger esto Vamos a Recargar esto Vamos a guardarlo Vamos a llevarnos esto Vamos a llevarnos esto Esto, esto, esto Esto Solo una curación Vale, vamos a por las cosas Vamos a por las cositas No, debería Debería ir primero Al Al laboratorio Porque ahí Porque ahí voy a Pillar la O no Realmente Debería ir primero Por las cosas Vas a ir primero Por las cosas Porque luego No voy a volver ahí Luego voy a ir Por la catarata Por ahí Que se va a dar la vuelta Tengo que estar más atento Porque esto no lo había visto Me ha tenido que enseñar El mapa Ya está todo, ¿no? Vale Que luego nos sobrarán 80.000 de munición Y de todo Y tal Y este juego parece Mucho más relajado Mucho más Tira para adelante Pero me lo quiero pillar todo De hecho es que Es que lo que pasa Es que O sea El Resident Evil 4 Remake Era uno que era como Vaya Era uno como que No lo quiero pillar Y tal Pero Cuanto más lo veo Tío Ah, que quedan ahí Ha vuelto a ocurrir Esa cosa tampoco Aquí en esta vez Lo vi todo Se lo tragó entero De pies a cabeza De pies a cabeza Cuando Bill desapareció Hace dos semanas Seguro que fue por esa cosa La Poli dijo que Había andando a la ciudad Pero ni hablar No con un niño en camino Pero me escucharon Pues no Esto es una mierda Putos abogos Permitivos Cuando pienso en el desecho De ellos A veces todas las tuberías De terrenaje De bicis Eso es a Poli No por ahí confiar En el departamento Alcantarillado La próxima vez Que una de esas cosas Aparezca Lo voy a borrar Sobre esa boca Esto es una escalera Que no Está Esto es como un debén Este escalera Va hacia otro lado Vale Bueno Asumible Como quiero hacer Balas de magnum Realmente Toda la pólvora buena La tengo que gastar En magnum No en lo otro De hecho La idea sería No hacer ni una sola Bala escopeta más Toda la pólvora buena Gastarla en balas De magnum Luego ¿De dónde sabes tú? Son súper inútiles En verdad Porque para atacarte Tienen que abrir la boca O sea No sé Son bastante Verdaderamente Bastante mala arma biológica Contra unidades Es que ¿Puedo dar las armas biológicas? Tiene cero sentido Siempre ¿Por qué? ¿Por qué iba alguien A soltar monstruos Imitando un capo de batalla? Joder 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 Ah, vale, pero podemos recoger la otra ¿Verdad? Realmente la puedes dejar abierta No se deja La podrías dejar abierta y luego coger eso, ¿eh? Y se queda abierta para siempre, quiero decir No te deja el juego porque mira, pero Gracias Te digo, he ido chuleando mucho con Con lo de la pólvora, pero tampoco tengo tantas balas, ¿eh? Este es que hay que llevársela Porque todavía la plantea como un objeto clave Ah, fíjate Esto lleva ahí abajo, ¿no? Ah, vale Ah, vale, vale, claro Vale, por eso la primera vez no podríamos haber venido aquí Es que me tiré directamente sin haber visto ¿Cuándo me he puesto yo esto? Está aquí en la esquina, ¿te imaginas? ¡Vaya! ¡Vaya! Ay, tiene un lanzallamas, es verdad No voy equipada, ¿eh? O sea, no voy muy bien equipada Que si la atraviesa igual Esa la segura, pero es una trampa, ¿eh? Claramente Esto no se ordena Se podría ordenar, tío A ver Confirma eso Un momento Dame el resto ¿Cómo era? Explosivo A y explosivo A Hacían granadas incendiarias, ¿no? Espera, lo podemos ver Esta No Tiene que ser un manual de algo Ahí Armeria Kendo Incendiaria A más B Uh Sí Hostia Vale, ahí Suficiente en realidad Bien por ahí 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 Y esto por si acaso Verdaderamente yo las granadas las guardaría De momento Ya ve que hay ahí delante Ahí está Ahí está Será puto desgraciado Tengo que salir Y rápido Hoy no es aquí Él los quema, entiendo Muy exactos han quedado Muy exactos han quedado Hay que reventarle el depósito Demunición Es imposible que te muevas así Dios, tengo que volver a verme las películas de Resident Evil Para recordar lo malas que eran Cuando utilizaban las películas literalmente para promocionar los juegos Porque sale el El Magini de Resident Evil 5 con el hacha Solo porque sí Sin motivo aparente Primero seguían como una especie de canon paralelo a los juegos Porque salía Tyrant, salía Nemesis, salía Raccoon City, salía no sé qué Y luego ya no sabían ni qué hacían Y se fueron al mundo entero Sería una barbadía de puntos de guardado Si estoy igual que cuando salí Si es que no me interesa nada A ver si hay algo En este mapa Nada Si es que estoy igual No voy a guardar Bueno diría Aguera pues si me mata Ahora repetí esta parte Bueno I have faith Estate quieto Au Hostia Que me esquiva tío Pero tío Que me esquiva tío Cuérdate un poco Tendría que haber pillado la ¿Y ahora qué? Y así A ver simplemente pegarle ¿No? ¿Esto es muerte? Bueno no pero casi Me habrá dejado a A nada Hostia Ese se ha esquivado Ah Esa no Ay no otra vez No puedo No puedo eh Puff A un tiro estaba No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Me he dejado objetos arriba, que es la verdadera derrota. ¡Ole! Bueno. No. 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 No empieces. Hice lo que debía. Lo sé. En fin. Gracias. El metro está listo para salir. Date prisa. Sí, hay cosas. No creo que vaya a volver a salir. Él, ¿sabes? ¿No llevéis a la gente al hospital Spencer? ¡Ole! Tengo verdadera curiosidad por saber si han dado algo en el 1 o no. Porque han acabado... Ahora han acabado el 4. ¿Qué hacen? Pasan al 9 o... Algo tienen que hacer. O sea, alguien tiene que ir en marcha. Yo creo... Mi verdadera apuesta... Siendo... Usando el pragmatismo y la lógica... Es que van a pasar al... Al... ¡Eh! Armas de Kendo. Van a pasar al... Al remake del... Ya me saldrá. Van a hacer el remake del código Verónica. ¡Oh! ¡Oh! No puedo. Esto es una mierda. Porque... Puedes combinarlo inmediatamente. Bueno. No me gusta. No me gusta. Pero... Es lo que toca. Ah, y ahora aumenta su... Su tamaño. Es que esta es polvo la buena. No quiero conjuntar la buena con la mala. No te muevas. ¡Joder, Jill! Kendo, ¿estás bien? Bueno, he estado mejor. Siento haberte asustado. No sabía que me enfrentaba. Ya veo. Oye, vamos a usar el metro para sacar a los civiles. ¿Vienes? El metro... Bueno... Es un buen plan. Habrá mucho que hacer, Fula. Tu ayuda nos vendría muy bien. ¿Qué pasa? Nada. Es que... No es buen momento. En fin. Oye... No te preocupes por mí. Tengo que hacer otros preparativos. Normal. ¿Este tenía una hija o algo así? No creo. No hagas ninguna estúpida. De eso ya te ocupas tú. Cuídate, Jill. ¿Este tenía una persona aquí o algo? Oye, por el amor de Dios. Si vas a la estación, ve por el callejón que hay cerca de la tienda, ¿eh? La llave está colgada en la pared. Oh, gracias. Gracias. Hay pocas Hay pocas rojas De momento no hace falta Creo Vamos Polvar de calidad, tenemos explosivos Para hacer un poquito De momento vamos a ir así, creo yo Ha echado un guardadito Solo he muerto una vez O sea que lo de pasártelo sin guardar No debe ser tan terrible Pero da igual Esto, por aquí pasas en el O sea, esto es literalmente reciclado del otro ¿La llave la descarta automáticamente? No Vaya, ahora no tengo hierbas verdes ¡Ay, no! ¿De dónde sale ese desgraciado? Ups ¡Ah! Esos son las plagas Que es lo que... Joder Pero tío, ¿cómo que qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que dicen? Que esto se parece muchísimo a las plagas Y que... Veremos en el 4 cómo conectan Por eso que están haciendo como un nuevo canon ¡Hostia! Con una de lector Que yo de editor Les quedo porque estoy contraído Muy contraído Cualquiera se haya sido mejor que Crystal Promenade Promenade es el mejor sitio para llevar a los niños Y viajes de los sábados En una tienda más popular O más intensa para los siglos de pae Que Toy Uncle Sin embargo, he notado que En días de viento De estatua gigante que hay en la entrada También se ha tapado con un gran cantidad feja Por un par de tornillos Si la cabeza de estatua llega a caerse un día En mucha afluencia Muchos niños corrieran peligro Me he quejado de responsable tres veces Pero no estaba dispuesto a rectificar la situación Es necesario que pase una desgracia Para poner en la medida de la situación Si no tienen que arrojar la cabeza Y lo primero será el encargado Tienen abajo esa trampa mortal Vale O sea, hay como un super monigote de estos Cuya cabeza es... Inestable Bueno saberlo ¡Ah! ¡Nope! Hostia, te pego un cohete por la espalda Y... Yo creo que no... ¿Qué hay ahí? O sea, el garaje ¡Oh! Llegamos ya al metro ¡Joder! ¡Ah, me ha matado! Tío, tenía tan poca vida Solo tienes cuatro golpes Así Parece que va como por toques Tienes cuatro doques ¿Hay que repetir esto? ¡Joder! ¡Joder! Había un monigote o eso estaba abajo O eso estaba en otro sitio Ah, bueno Pero los monigotes se guardan Cuando lo matas Luego nadie Nadie preguntará Por las gigantescas cajas Se puede Esto... Esto no se puede Vale Ah, vale Que hay un corte ahí Como en un corte ¿No se puede? ¿No se puede? No se puede ¡Ah! No No Que quiera a la subestación Gracias Yo no podía saltar Pero tú me has hecho saltar A menos le voy pillando Poquito a poquito el truco A esquivar No te subas al edificio otra vez La madre que me parió Oh, viene un spray ¿Cómo estoy de vida? Tocado Bueno, aguantamos Ah, sí Ah, sí ¿Tienes una idea? Vaya hombre ¿Pero si no puedo ir por ahí? Va a salir O va a tener que hacer el algo O algo Ah, vale No, que la estación es por el otro lado Vale, vale Hostia, el cabezón Vaya No No Ay Ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vale Vale Vale, no pasa nada Llegamos Full derecha Callejón Y lo tenemos ya a la derecha Nope Quita Ah, mira Estás aquí Infinitos Infinitos Además Oh Ale Ha ido bien Carlos Sé que no empezamos muy bien Pero Gracias por el rescate Eh Tú me salvaste primero Eres mucho más valiente Que yo Eh ¿Puedes quitarte de la puerta? Lo que importa es que podemos sacar a todo el mundo de la ciudad Sí Estarás a salvo ¿Qué hay de ti? Por lo visto No creo que cojaste ¿Por qué no? Nuevas órdenes Pero si eso significa que puedo salvar la ciudad Lo acataré con gusto Ah, sí Bastante mal Buen trabajo Tu reputación es merecida Entra El tren está a punto de partir Carlos Tyrell Tenéis la orden de volver de nuevo a la ciudad Y encontrar a Nazany al bar No será el último tren en salir, ¿verdad? No te preocupes En cuanto los civiles estén a salvo El tren volverá Adelante, idos Idos No moriré dejándote en un mundo frío Sin ningún Carlos Vale Debéis encontrar a este científico Su investigación sobre la vacuna Nos podría salvar Ya vas Aprendiendo Aprendiendo La única vida que importa es la tuya Suerte Vamos Ahora viene la parte de Carlos, ¿no? Que hay una parte que es full Carlos En el primer juego hay una parte que es Carlos Pero es muy cortita No creerás que un chupadintas como Bart sigue con vida ¿Verdad? La información que tengo es de fiar ¿Por qué? ¿Te preocupan tus compañeros? ¿No hay algo más? Es extraño que unos cuantos zombies pudieran tender una emboscada a un escuadrón Y que la puerta estuviera cerrada ¿No te parece? ¿Qué insinúa? ¡Ay no! Vaya ¿Ha ejecutado a todos los supervivientes? Ya eso es mala, ¿eh? Es mala manía En el tren luchas contra el original O sea, había el líder de combate Además en una sala súper cerradita Oh, la mansión iba a decir La comisaría Ese de No es mi novia sobra, ¿eh? Podrías decir simplemente Porque en plan Sabemos que te mola un poquito No es el momento No es el lugar ¿Qué tenemos? Bueno Cositas, cositas ¿Ves? Esto es lo que se dice Que aquí hay cosas que no estaban al principio Perdón ¿Perdón? ¿Ha hablado? Como un ganado Mira, ahí es cuando le muerden Pero ha dicho ¡Hablado! Es un zombie Es un zombie, es un ganado Hostia, es verdad Es verdad que el Brad en el Que Brad en el Primer Tarjete Que Brad en el juego original O sea, en el 2 En el 2 te lo encuentras En el 2 Si llegas a la Comisaría Sin coger ni un solo Este munició Y no sé qué Está ahí Y tiene un montón de vida Tienes que matarlo incluso con Con cuchillo ¿A dónde ha ido el poli? Ni lo sé ni me importa Tenemos trabajo Si la información es correcta El bar de estará en la oficina de los stars Hay que detenerlo y custodiarlo ¿Custodiarlo? ¿Esto no es un rescate? La pregunta es eso ¿Qué ha pasado aquí ya? ¿Y qué no ha pasado? La verdad es que está bien Argo y de Babys Creo que lo voy a dejar aquí Vamos a dejarlo aquí Y otro día más Y creo que esta tarde voy a jugar Porque Como me apetece jugar A Resident Evil 3 Me lo voy a fundir En un día A ver si hay algo por aquí Vale, sí Está súper limitada Todo lo que sea No ir a la oficina de stars Está cortado Hostia Eso no lo tiene Gil Es quien puso barricadas En la comisaría Vale, pues voy a guardar Y hasta aquí Otro día más Otro día mejor Y seguiremos con el episodio 3 Creo que aguantará Dura unas 6 horas O sea que creo que En 6 capitulillos Me lo tendré Pues te estoy diciendo Me dore y media cada uno Pues nada Lo dejamos aquí Un saludo y hasta la próxima Adiós